Pues ya, hoy terminamos, hoy terminamos con la última sesión, seis sesiones en diálogo con invitados especiales en el contexto de la exposición Materia Estética disponible de Miguel Calderón. Quiero agradecer también el día de hoy al Museo Marco por permitirnos todas las facilidades, sobre todo a Kenia e Indira, para poder llevar a cabo estas sesiones y bueno, pues creo que han enriquecido mucho, espero, pues bastante el panorama, han ampliado bastante el panorama de cómo se pudieron haber vivido, ¿no? Las distintas perspectivas, aspectos desde los cuales se pudieron haber vivido los años noventas, tuvimos la parte curatorial, tuvimos la parte en relación con la música, tuvimos también una parte en relación con lo que era ser mujer en los complejos noventas, también con los espacios independientes, en el caso de Eduardo Avaroa y por supuesto, pues todo esto que Solenaro nos pudo compartir también en relación a los espacios por una parte independientes y además también a la escena contracultural, ¿no? Con el tianguis, el chopo y todos estos otros sitios que también propiciaron un cierto tipo de energía para poder llegar al punto, digamos, al que vamos a llegar hoy, ¿no? Hoy tenemos nuestra última sesión, como les decía, el arte contemporáneo y la cultura televisiva en los ochenta y noventa, y bueno, pues les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, Saldo Sánchez, maestro en práctica curatorial por el California College of the Arts de San Francisco, California y licenciado en ciencias humanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla, cursó el diplomado en estudios cinematográficos en el Centro de Estudios Audiovisuales de Ciudad de México, como académico ha impartido clases en la Cineteca Nacional, en SOMA, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, en el Museo Nacional de Arte, en el Centro de la Imagen, y en la Academia de San Carlos, en la UNAM, donde tuvimos la fortuna de compartir también espacio académico y dimos ahí clases en el mismo seminario, y también, bueno, pues coordina e imparte los diplomados en Historia del Arte Mexicano y Teoría del Arte Contemporáneo. Ha curado exposiciones en la White Gallery de Nueva York, en New Langton Arts de San Francisco, en el Museo del Barrio de Nueva York, en Pobre Diablo, en Quito, en Queens Nails Annex de San Francisco, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, en MUCA Roma, en la Galería de Arte Contemporáneo de Puebla, el Museo del Objeto del Objeto, el Modo, y prepara las muestras Faltas a la Moral en el Museo Universitario del Chopo y Blue Demon, Ídolo Mexicano sin Límite de Tiempo, que esa no me la pierdo, suena súper bien. Obtuvo también las becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA y de la Fundación Jumex, en la modalidad Apoyo para Estudios en el Extranjero, que junto con la Vicky and Kent Logan Merit Graduate Scholarship de San Francisco, California, le permitió cursar la maestría en práctica curatorial en Estados Unidos. También recibió el apoyo de la Fundación Jumex para la publicación del catálogo de la exposición Otredad y Mismicidad, que ocurrió en 2002. Ocupó el cargo de Coordinador de Programas en el Instituto Cultural de México, Nueva York, de 2006 a 2011. Fue director de la White Gallery en Nueva York, del 2012 al 2013. Y desde entonces es director de Difusión y Relaciones Públicas en el Museo del Estanquillo con las colecciones de Carlos Munchi Pais. Querido Aldo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias Ariadna por la invitación. A Marco, a nuestra querida Tayana. Y bueno, pues a Miguel por haber hecho esa exposición tan padre. Y a todos ustedes, gracias también por la puntualidad. Qué buena onda. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto esta invitación para hablar de uno de los temas. Bueno, Miguel es uno de los artistas con los que he trabajado, que me interesa su obra. Y este tema de la cultura televisiva, pues es algo que he estado estudiando a lo largo ya de varios años, específicamente en la forma de las repercusiones que ha tenido la telenovela mexicana a nivel internacional. Pero eso es un tema tan, tan, tan inabarcable que en realidad me he enfocado más al caso de Rusia. Y hoy de lo que voy a hablar es en el caso de Rusia, en el caso de Filipinas y en general a eso que yo considero que es cuando la realidad supera la ficción. Entonces, para mí es muy importante contextualizar estos artistas como Miguel Calderón, esta generación de artistas. qué es lo que estaban viendo, cuál era la visualidad, cuál era la cultura visual cuando ellos se estaban, digamos, formando como artistas, cuando estaban empezando a hacer su trabajo y que definitivamente los condicionó para poder elaborar este tipo de obra que pues llama muchísimo la atención, como ya lo sabemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este grupo de artistas que yo me he enfocado como Miguel Calderón, como Joshua Ocón, y en otro sentido, por ejemplo, al colectivo CEMEFO, a Teresa Margoyes, a Minerva Cuevas, que son artistas que han tenido un eco internacional que no es fortuito porque tiene que ver con un tipo de estrategias insólitas para el ojo curatorial y el público internacional. Y eso es a mí lo que me ha parecido muy único, muy peculiar, muy subgéneris, del arte contemporáneo mexicano. Entonces, yo quiero empezar hablando acerca de qué es lo que estaba sucediendo políticamente en esa década tan convulsa que fue la década de los noventa en México. Y en la década de los noventa, pues Miguel Calderón estaba, pues insisto, formándose, tanto en México como en San Francisco, que seguramente ya ha salido a colación, que, bueno, pues él estudió en el SFI, en el San Francisco Art Institute, y definitivamente la televisión, la ficción, el melodrama, son elementos fundamentales para la obra de Miguel, ¿no? Entonces, bueno, también les quería decir que se sientan libres de en cualquier momento prender su micrófono y hacer cualquier pregunta. El formato va a ser el mismo que han tenido en las otras sesiones, ¿no? Yo voy a hablar por 40 minutos y después vamos a entablar un diálogo, ¿no? Pero en esos 40 minutos, alguna cosa que no quede clara o alguna cosa que ustedes quieran aportar, por favor, pues enciendan su micrófono, ¿no? Bueno, entonces voy a compartir pantalla y les voy a presentar este PowerPoint, este bonito PowerPoint que he hecho para ustedes. Bueno, entonces, como les decía, cuando la realidad supera la ficción, ¿no? El melodrama televisivo, el arte contemporáneo y la política y la historia de México. Y todas estas tres cosas están íntimamente entrelazadas. Es muy interesante que en otros países no, digamos, la producción del arte no está tan politizada como en México. Y quizá por eso ese boom que sucede en la década de los 2000, pues es tan, tan, tan explosiva, ¿no? El arte mexicano se empieza a mostrar en el 2001 de manera insólita en muchos países. Y digo 2001 porque en ese año se presenta la exposición en PS1, que es el museo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, dedicado al arte contemporáneo y que cura Klaus Wiesenbach, que se llama Mexico City, an exhibition about exchange rates, bodies and values. Y entonces ahí se presentan, pues, estos artistas, entre ellos Miguel Calderón. Y en esa década se presentan ni más ni menos que 16 exposiciones dedicadas al arte mexicano en Estados Unidos y en otros países, en Alemania, en Inglaterra. Y eso es algo que no sucede con otros, con la producción de otros países. O sea, es decir, nosotros no vemos exposiciones de arte contemporáneo brasileño, arte contemporáneo colombiano. Aquí hay una cosa y menos con esa, pues, de manera tan prolífica como sucedió con el arte mexicano y sigue sucediendo, ¿no? Eso, pues, digo, además de todas las invitaciones que hay a las bienales de los artistas, de artistas mexicanos, etcétera, ¿no? Pero, digamos, ese tema de arte mexicano contemporáneo. Se hizo la exposición 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados en Londres, este, Zebra Crossing, en Berlín, en fin, en Boston, se presenta otra exposición, en San Diego, Axis, México. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace tan, tan peculiar y tan llamativo, tan atractivo esta producción artística, no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que estaban viviendo y qué es lo que estaban viendo estos artistas mexicanos que, como Miguel Calderón, los condiciona a ejecutar obras que son, que para nosotros son, digamos, pues, normales y que para el ojo extranjero es como de, ¿qué? ¿cómo? O sea, son cuando un extranjero ve, por ejemplo, piezas como estas personas que actúan como poseídos, este video que está en, que se llama Inverted Star, ahí en la exposición de Miguel Calderón, pues, vale, es bastante, bastante choqueante, ¿no? Que sujetos se presenten a cambio de una remuneración para, este, interpretar a una persona poseída, ¿no? Bueno, entonces, esta década inicia, pues, de una manera muy, muy convulsa con el primer gran fraude electoral documentado, que es el de 1988, que es, este, cuando, pues, gana, de acuerdo a la caída del sistema electoral, Carlos Salinas de Gortari. Y, bueno, Carlos Salinas de Gortari gobierna del 88 al 94. Y en el 94, que es lo que voy a hablar a continuación, en el 94 toma la presidencia Ernesto Zedillo. Entonces, Ernesto Zedillo se encuentra con una, con un, con el gran reto de aclarar tres grandes acontecimientos que habían sucedido en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y, digamos, una herencia maldita, para adentrarnos en esos términos de telenovela, ¿no? Una herencia maldita que consistía, primero que nada, en aclarar ese asesinato del cardenal Posazo Campo, el cardenal de Guadalajara, que había sido asesinato en el, afuera del aeropuerto de Guadalajara en 1993. Luego, el asesinato, por supuesto, de Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia, que es asesinado en Tijuana en 1994. José Francisco Ruiz Macié, que es asesinado, también era el secretario general del PRI, y que es asesinado ese mismo año, en 1994. Pero eso, además del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, un país con estos tres grandes, pues, tres magnicidios, y con un ejército indígena levantado, no en armas, porque ellos no utilizaban armas de fuego en esa, al menos al principio del movimiento, pues, es con lo que se encuentra Ernesto Zedillo, y son, digamos, los temas pendientes, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que dentro de este, digamos, absurdo, pues, este Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta, ni más ni menos que para exigir derechos que a todo ciudadano, de acuerdo a la Constitución, le corresponden. Es decir, que ni siquiera eran exigencias extraordinarias, sino eran derechos que la Constitución incluye a todos los mexicanos, pero ya sabemos que en este país los indígenas no son ciudadanos, no son mexicanos, y es un sector de la población que siempre han estado aparte, sobre todo a partir, es muy curioso, y esto hay que decirlo, sobre todo a partir del México independiente. Digamos, la población indígena tenía muchos más derechos y beneficios durante el virreinato que cuando México se libera de la corona española y se, pues, digamos, pierden todos estos derechos, y más van a perder con el discurso revolucionario. Entonces, en el siglo XX los indígenas dejan de ser mexicanos, bueno, dejan de ser, de contar con sus derechos y se convierten en una especie de excusa, digamos, para sostener este discurso nacionalista, pero solamente en una cuestión de discurso, no de derechos, ¿no? Y entonces, por eso, Carlos Monsiváis dice en un aforismo, pueblo eres y en póster te convertirás, ¿no? Entonces, digamos, los indios están muy bien mientras que sean en un póster, efectivamente, ¿no? O mientras que sean, digamos, una invención, como sucede en el cine, con el cine del indio Fernández, por ejemplo, ¿no? Cuando, pues, los indios son interpretados por Dolores del Río o por Pedro Armendariz, ahí están bien, pero nada más. O sea, los derechos son otra cosa, ¿no? Y entonces, este ejército zapatista, pues, absolutamente, que fue una cosa muy, muy novedosa para el siglo XX internacional, porque, como decía, pues, es un ejército que se, en lugar de armas de fuego, como, digamos, las guerrillas convencionales que ya había vivido el mundo y sobre todo Centroamérica en las décadas de los 70 y los 80, pues, es un ejército armado con la palabra y con palos en lugar de armas de fuego, ¿no? Entonces, esto no puede pasar desapercibido para, digamos, condicionar la visión de, pues, de todos los mexicanos, pero de los artistas que se encuentran también enfrentándose a una elaboración, a una reelaboración de lo mexicano, porque estamos hablando de una década en donde que convive con lo que en el arte, con lo que en la historia del arte se denominó como el neomexicanismo, ¿no? Esta corriente de artistas como Javier de la Garza o como Julio Galán, que ustedes estarán muy familiarizados con ellos, o Guillermo Gómez Peña, etcétera, que utilizan estos elementos mexicanos, explotan esa mexicanidad como un discurso artístico, pero valiéndose de este nacionalismo que ya había vivido México en la primera mitad del siglo XX, pero ahora, digamos, reinterpretado, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos uno de estos tres casos que en los que se encuentra Ernesto Sillo, que es el asesinato de Ruiz Maciè, el secretario general del PRI, y que es asesinado afuera del Hotel Casablanca, que está ubicado justo al lado del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Por otro lado, el asesinato del cardenal de Guadalajara, Posaz Ocampo, y aquí está Ruiz Maciè con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Él, como decía, era el secretario general del PRI, y esta imagen que a mí me interesa mucho, me parece muy reveladora, porque son las fotografías que circularon de este asesinato. La versión de la Procuraduría General de la República, digamos, la versión oficial del Estado de este asesinato, es que ese había sido un... lo habían matado por accidente, y que fueron sicarios, presuntos sicarios pertenecientes a los Arellano Félix, y que habían confundido al cardenal Posaz Ocampo con el Chapo Guzmán, con el pretexto de que el Chapo Guzmán y Posaz Ocampo tenían el mismo auto de lujo, que era este gran Marquise Blanc. Entonces, la historia es fascinante, porque entonces habla de que la opulencia eclesiástica y la opulencia del narcotráfico es compartida, ¿no? Y esto para dejar claro que en realidad el cardenal Posaz Ocampo no estaba metido en asuntos de narcotráfico, que, bueno, pues eso es lo que parece que en realidad fue el móvil, ¿no? Y, bueno, aquí está una recreación de cómo fue el tiroteo, y, por otro lado, pues Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, que fue una de las primeras acciones que el presidente Zedillo hace, que es meterlo a la cárcel por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Entonces, los finales de estas historias son los que son muy interesantes, porque todas estas historias tienen un componente de ficción, de melodrama, muy inverosímil. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es cómo esa inverosimilitud de la telenovela mexicana es absolutamente compartida con la realidad política. Y esa inverosimilitud de alguna de las obras de Miguel Calderón o de otros artistas contemporáneos a él son igual de inverosímiles, pero al mismo tiempo, cuando uno ve estas realidades, se da cuenta de que, pues, la realidad supera la ficción, como digo, ¿no? Y aquí está José Francisco Ruiz Macié siendo transportado del lugar de los hechos al hospital. Y aquí vemos a Raúl Salinas de Gortari en su rancho El Encanto, que será un lugar muy importante históricamente, con su mujer, Paulina Castañón, en este carro antiguo, porque él tenía una afición por coleccionar autos antiguos. O sea, no es que tuviera un carro antiguo, es que coleccionaba carros antiguos, ¿no? Y bueno, cuando es metido a la cárcel, le incautan 105 millones de dólares. Y cuando yo digo que estos finales felices son insólitos, bueno, es que en 1996 entra a la cárcel, pero en 2008 sale y este dinero se le es devuelto, ¿no? Entonces, bueno, pues, como si nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí la ficción empieza con este personaje interesantísimo que a mí me gustaría que si alguno de los que está presente la reconoce, sabe quién es esta mujer, lo dijera, porque, bueno, me parece que es una figura muy, muy importante y que no debemos olvidar de este tipo de sucesos. ¿Alguien la reconoce? ¿Le suena la cara? Esta es una historia que, pues, bueno, digamos, o sea, ni siquiera Carla Estrada, la gran productora de telenovelas o Valentín Pimstein podrían haber concebido una historia de este tipo, ¿no? Este es uno de estos asesinatos que tenía que resolver el gobierno de Ernesto Cedillo, pues, era, como decía, el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, que además Ruiz Macié era cuñado de Carlos Salinas de Gortari porque estaba casado con Adriana Salinas de Gortari. Y entonces, para hacerlo todo más, hay la genealogía que eso es algo muy importante para el melodrama, pues, se hace presente también en este caso político, ¿no? Y entonces, bueno, él lo que hace Ernesto Cedillo es nombrar a Lozano Gracia como procurador general de la República y Lozano Gracia, cosa que fue muy polémica porque él era panista, entonces, bueno, pero lo que Lozano Gracia hace como procurador es nombrar como fiscal para este caso en particular a Chapa Besanilla. Chapa Besanilla que además ya tenía un historial oscuro políticamente, pero, bueno, Chapa Besanilla un buen día recibe en la procuraduría a esta mujer que se llama Francisca Cetina y Francisca Cetina le dice oiga, fíjese que yo tengo, soy vidente y yo sé dónde están los restos de Manuel Muñoz Rocha. Manuel Muñoz Rocha que era un diputado tamaulipeco y que para el fiscal Chapa Besanilla Manuel Muñoz Rocha era ese eslabón que iba a resolver todo el asesinato de Ruiz Macié porque pues se creía que él era el autor intelectual. Entonces Francisca Cetina llega a la procuraduría y dice yo soy vidente yo sé dónde están los restos y lo voy a llevar allá y entonces ella dice que los restos están en el rancho El Encanto de Raúl Salinas de Gortari. De manera que aquí vemos a la bueno la procuraduría para fines mediáticos la llama la paca. Este no era un apodo que ella tuviera sino es un apodo que lo pone la procuraduría para fines mediáticos como digo. Entonces contando con la cobertura televisiva de Televisa en Prime Time esta búsqueda es transmitida en vivo con los las labores de vidente de la paca señalando dónde están la osamenta de Manuel Muñoz Rocha la osamenta este es Manuel Muñoz Rocha y ese es el gatillero de este bueno acá vamos el chupacabras esta es otra cosa insólita pero bueno este entonces los conduce a la osamenta lo desentierran mandan a estudiar esa osamenta a Virginia en Estados Unidos por alguna razón y los forenses en Virginia dicen descubren que no solamente no es de Muñoz Rocha esa osamenta sino que además pertenece a diferentes individuos y la historia de por qué es pertenece a diferentes individuos es fascinante resulta que la paca en su declaración cuando este cuando después es apresada precisamente por este por esta gran mentira en su declaración ella dice bueno es que yo era la bruja de Raúl Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari pues me consultaba para todo para todos los los negocios que él hacía bueno pues juntar 105 millones de dólares no es cosa fácil entonces y él ella de hecho le conseguía amuletos importados de África y era digamos pues su gran consejera ¿no? cuando Raúl Salinas de Gortari entra a la prisión ella él amenaza después de una ruptura él amenaza a Francisca Cetina con este pues hacer cualquier declaración y le dice bueno pues si tú declaras algo yo le voy a hacer daño a una de tus hijas y entonces Francisca Cetina digamos para salir del paso lo que hace es que esa osamenta que ella misma siembra en el rancho el encanto pertenece ni más ni menos que a los restos de su consuegro o sea es decir ella tenía a este yerno al que le pide ayuda y le dice oye préstame los restos de tu papá que ya está en tal panteón y este y los vamos a sembrar en el encanto entonces el yerno va al cementerio donde está el papá saca los restos se los lleva en una en un costal y en bolsas los llevan al encanto y los entierran para hacer todo este primer gran montaje entonces tenemos que los montajes de García Luna de Genaro García Luna con el caso Florán Cacés pues no es ningún pionero digamos que ya había un trabajo hecho anteriormente y que había estado a cargo de Lozano Gracia el procurador y de Chapa Besanilla el fiscal entonces digamos lo que sucedió es que el yerno a la hora de exhumar estos restos pues resulta él no sabía que en esa misma fosa estaban enterrados los otros familiares de su papá y entonces por eso los restos pertenecían a diferentes personas bueno después de que los forenses de Virginia declaran que no es Muñoz Rocha que son diferentes cuerpos etcétera pues los dos tanto Lozano Gracia como Chapa Besanilla son despedidos y La Paca junto con su yerno y su hija son encarcelados La Paca finalmente sale recientemente bueno recientemente también en 2009 y y bueno cumple todos estos años de condena ahora como también digamos como final feliz es interesante decir que el desaparecido Muñoz Rocha que era este eslabón que todo iba a resolver acerca del asesinato de Ruiz Macieux pues desaparece a los dos días de que se anuncia que él está siendo buscado él desaparece de la faz de la tierra curiosamente a los dos meses de que lo están buscando el cónsul de México en San Antonio y que ahorita les voy a decir el nombre este pues lo ve a Muñoz Rocha en San Antonio da aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y no solamente Relaciones Exteriores no hace nada al respecto sino que despiden a este cónsul entonces digamos este contubernio que hay está por eso cuando el presidente López Obrador dice que el sexenio del Carlos Salinas de Gortari es digamos el gran punto el gran origen de la corrupción en México pues está totalmente en lo cierto vamos a decir que podemos podemos decir que el gran origen digamos de la corrupción en términos monetarios lo podemos encontrar en Miguel Alemán quien con todas estas obras públicas que hace pues digamos se se lleva una buena parte ¿no? pero digamos en el sexenio de Salinas de Gortari tenemos no solamente una corrupción monetaria sino una corrupción moral ¿no? y que hereda Carlos Ernesto Cedillo entonces bueno y lo curioso es que Manuel Muñoz Rocha tiene un abogado y que ese abogado es aprendido en Estados Unidos por nexos con el crimen organizado ese mismo abogado en 2009 promueve la prescripción del delito de Muñoz Rocha y el Ministerio Público dos jueces del del Ministerio Público lo avalan de manera que ahora si Manuel Muñoz Rocha el desaparecido pisa suelo mexicano está absolutamente libre de toda culpa entonces a eso es a lo que yo me refiero o sea cuando nosotros vemos estas telenovelas con toda esta imaginación explosiva ¿no? con una vamos a decir con una pícara soñadora por ejemplo ¿no? con esta Mariana Levy que es una este es una muchacha pobre pero con ciertos poderes y que vive en un centro en una tienda departamental y que suena tan tan absurdo pues no es más absurdo que la misma realidad política mexicana ¿no? y entonces de aquí insisto es donde se nutre toda esta producción artística de los de los artistas que se forman en la década de los 90 y por eso Teresa Margoyes o el colectivo CEMEFO pues puede pensar en 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 extraer objetos de la morgue para exhibirlos en un museo cosa que sí porque pues digamos ya vemos que este es un país donde ¿quién te va a decir qué cosa? ¿no? Este es un país donde la la no no hay fisuras en la legalidad sino que hay boquetes hay este abismos en la en la legalidad ¿no? y este son acontecimientos que nosotros como mexicanos pues estamos acostumbrados y que no debemos olvidar pero que no por eso debemos pensar que el mundo es así y que gracias a eso Minerva Cuevas puede pensar en por ejemplo en hacer mejor vida corporation ¿no? la primera corporación desafiando a los principios del capitalismo una corporación que ofrece servicios y productos gratuitos y que además se hace responsable de los usos que el cliente puede hacer de esos productos que provee mejor vida la corporation ¿no? entonces este bueno y por supuesto tenemos la historia del chupacabras otra una un acontecimiento que condicionó definitivamente a todos los que vivimos la década de los 90 ¿no? este este ser parece que extraterrestre y que bueno pues se dedicaba a sus víctimas eran animales en el sur de Estados Unidos y en el norte de México entonces bueno pues aquí vemos algunas de las víctimas y esa ficción ese digamos ese chupacabras que podría ser comparado por supuesto por ejemplo con el personaje que Loret de Mola y Televisa este crearon de la niña Frida Frida Sofía ustedes acordarán que estaba en las en los en las ruinas de un edificio tras el sismo de 2017 entonces esa cuando se cruza la ficción con la realidad con esas este intenciones políticas pues esos son los elementos que que nutren digamos a esta producción artística entonces bueno antes de hablar de la telenovela lo único que quiero decir este es un gran este es un tema digamos para todo un curso pero nada más quiero decir algunos puntos este es el parteaguas esta es la obra cinematográfica el el punto de origen del del melodrama mexicano que es Nosotros los pobres una obra de Ismael Rodríguez de 1948 y en donde vemos esa primero que nada una glorificación de la pobreza y por otro lado una invención de la pobreza no porque como decía Carlos Monsiváis bueno hasta hasta antes del cine sonoro nosotros como como sabía como sabemos como hablaban los pobres no e Ismael Rodríguez pues crea todo este este tono y estas palabras y estos términos de manera que estos personajes hablan vamos a decir con una serie de de dichos todo el tiempo ¿no? y y con un tonito que pues es vamos a decir una exageración este del barrio de Tepito porque la película está ubicada en una vecindad en Tepito es un estudio de los estudios Churubusco pero lo sabemos porque el camión que sale al principio así lo dice ¿no? que estamos en el barrio Bravo y bueno pues entonces digamos los personajes hablan este chantes en la charola no se no te pongas furufo ni hablar mujer traes puñal y y entonces se crea digamos esta idea de que los pobres son muy buenos por lo tanto los ricos son muy malos y ese origen del melodrama va a trascender hasta la telenovela hasta la ficción televisiva de hoy dos mil veintidós de manera que los ricos también quieren ser pobres y por eso vemos a la abuela de Chachita que es muy rica llegando a la vecindad al final de la película Ustedes los ricos que compone la trilogía de Ismael Rodríguez diciendo no tienen un huequito para mí porque yo tengo mucho dinero pero estoy muy sola y ustedes son muy felices y ellos están en un en un gran banquete en el patio de la vecindad y como decía Fabricio Mejía Madrid el gran escritor pues los ricos también los ricos también lloran pero los pobres también son ojetes ¿no? Entonces digamos esta idea que el melodrama mexicano ha construido de la bondad de la de los pobres pues es una idea que va a sobrevivir insisto hasta hoy entonces bueno digamos así como nosotros los pobres es el gran parteaguas para el melodrama cinematográfico y para el melodrama de la ficción en general pues los ricos también lloran va a ser el gran parteaguas para la telenovela mexicana pero también para la telenovela en el mundo este es un cartel que se hizo para promocionar la telenovela en Rusia entonces esto también es toda una este toda nos ocuparía digamos toda una sesión pero nada más voy a destacar ciertos puntos ¿no? Esta es una telenovela que se produce en México en 1979 dirigida producida por Valentín Pimstein que es el gran maestro de la telenovela rosa en México un productor argentino y perdón chileno y bueno esta es una historia protagonizada por Verónica Castro y Rogelio Guerra es un original una historia original de Inés Rodena uno una de las grandes dramaturgas cubanas porque muchas de las telenovelas mexicanas han sido de dramaturgas cubanas que eran las que escribían las las radionovelas que es el gran origen de la telenovela mexicana y esta es la entrada de Los Ricos también lloran entonces lo que yo quiero destacar de aquí es que esta telenovela que se que se graba en 1979 en México llega a Rusia en 1992 o sea 13 años después de que se había transmitido en México en México se transmite como una telenovela más porque bueno México es el pionero de las telenovelas y la producción es enorme entonces se transmite una vez con mucho éxito pero con el mismo éxito que cualquier otra vamos a decir ¿no? de su época sin embargo en 1992 cuando por azares del destino y por ese ímpetu expansionista que tiene Televisa llega a Rusia pues se convierte en un en un hito para la para la cultura de ese país ¿no? se calcula que el rating el rating era del 70% eso es muchísimo para para cualquier este producto televisivo eso quiere decir que en 1992 la población rusa era de 148 millones lo que quiere decir que 103 millones de rusos se sentaban a ver la telenovela tres veces al día porque la telenovela se transmitía tres veces al día en la mañana se pasaba el capítulo anterior a mediodía el estreno y en la noche la repetición del estreno y la gente se sentaba a ver las tres veces y entonces digamos esto como una estrategia también para pacificar el país porque eran en 1992 es el pleno la plena perestroica y Boris Yeltsin había tenido un este un intento de golpe de estado y digamos todas estas pequeñas repúblicas que constituían la unión este de repúblicas soviéticas pues se empiezan digamos a independizar con con movimientos bélicos pues muy violentos y cuando se transmite la telenovela los ejércitos de las dos partes se sentaban a ver la novela y eran momentos de tregua para las ciudades para muchas de las ciudades entonces bueno este estos 1992 para ese mismo año ya hacia el final de la transmisión de la novela Verónica Castro hace un viaje muy exitoso a Rusia con una bienvenida que nunca nadie había tenido y que como dicen los periódicos locales Verónica Castro entra como un ídolo del pueblo ruso a ese país ¿no? con una bienvenida que no solamente incluyeron millones de personas sino pues con una visita al Kremlin con una este función especial en el teatro Bolshoi etcétera ¿no? entonces bueno pero ¿qué me interesa? no este este caso en particular no solamente por el éxito de esta telenovela y porque es es un es una historia que cambia la vida de los rusos la vida sentimental la vida este de la política incluso Vladimir Putin este pues le ofrece a Verónica Castro este ser la cara de su campaña lo cual pues ella no acepta porque es una mujer muy inteligente eso queda muy claro y estos son algunos periódicos que yo encontré en la biblioteca de Moscú donde pues reportan esa bienvenida de Verónica Castro que se reúne con líderes parlamentarios y este este periódico que nos presenta digamos el anuario o sea como figuras destacadas de 1992 en donde acá podemos ver no sé si ve mi cursor pero bueno acá se ve Verónica Castro y bueno otros personajes Gorbachev Paul McCartney etcétera ¿no? entonces bueno este aquí una persona nos este este es un un una pinta en en Castellón que pues el colectivo tercero un quinto que ustedes están familiarizados con ellos me hizo el favor de de darme esta imagen en donde alguien muy generoso nos comparte lo que él considera bueno él o ella considera lo que son las seis mejores telenovelas lo que me parece muy fascinante es que cinco de estas seis telenovelas sean mexicanas entonces digamos eso no podemos dejarlo este dejarlo de lado el tema de que México es pionero es el gran productor ahora las condiciones han cambiado con otros países por supuesto con Brasil con Colombia con Turquía como ya sabemos ¿no? y aquí bueno Juan Pablo II dice que recibe a Verónica Castro y que no se pierden los ricos también lloran entonces bueno para que no nos coma el tiempo quiero hacer mi punto acerca de esta gran anécdota ahorita regresamos con Talía si nos da tiempo pero esto es lo que yo quiero ¿no? ¿cómo cómo se entrelaza la ficción con la con la con la realidad? entonces en 2009 Enrique Peña Nieto se iba a casar con la gaviota para como ustedes recordarán Enrique Peña Nieto pues era el gobernador del Estado de México y digamos organizado por el grupo Atlacomulco ellos o sea se contrata a una agencia de publicidad que se llama By Power y que documenta todo esto lo documenta el reportero el periodista Genaro Villamil quien se dedicó a estudiar la figura de Peña Nieto durante todos esos años y entonces pues esta agencia de publicidad dice bueno como el grupo Atlacomulco quiere lanzar a Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia pero no podemos tener un candidato que sea viudo ustedes acordarán que él era viudo este de Mónica Prettilini que él nunca pudo explicar la razón de la muerte de su mujer pero bueno entonces no puede haber un candidato exitoso este a la presidencia que sea viudo entonces hay que emparejarlo con alguien y la agencia de publicidad dice bueno pues Angélica Rivera es la indicada porque es una actriz de telenovela que puede este digamos tener tiene ya digamos cierta este presencia en la mente en el imaginario y eso es lo que hacen entonces Angélica Rivera para ese entonces estaba casada con el Güero Castro que es el hermano de Verónica Castro y entonces para casarse por la iglesia porque tampoco podemos tener un candidato a la presidencia que no esté casado por la iglesia imagínense que escándalo entonces pues lo que dicen lo que declara la gaviota es que ella se había casado con el Güero Castro por el civil y que no se había casado por la iglesia que en realidad nada más había habido una ceremonia con un sacerdote en Acapulco pero no con las formas ni con el protocolo necesario para considerarse como una este boda por la iglesia de manera que Verónica Castro pues da esta entrevista al Hola y dice bueno que bueno que todo el mundo sea feliz pero resulta que se casaron de mentirita ¿no? estamos hablando de 2009 Enrique Peña Nieto esto hizo que esa boda no se llevara a cabo ellos se terminaron casándose hasta 2011 pero en 2009 Verónica Castro había regresado a la televisión era el gran retorno de Verónica Castro a la telenovela mexicana con una telenovela que se llamaba Los exitosos Pérez y que estaba y que con su pareja Rogelio Guerra o sea digamos esa gran pareja que habíamos visto en el 79 con los retos también lloran la veíamos de vuelta en el 2009 con los exitosos Pérez y pues un regreso muy esperado y digamos a los dos meses de la transmisión de la telenovela después de esta declaración la telenovela es sacada del aire y Verónica Castro es vetada de Televisa entonces a eso es a lo que voy cuando la realidad política este se entrelaza con la ficción con el medio de Dami porque ya sabemos que Televisa siempre se ha considerado a sí misma como un soldado del PRI que después efectivamente como hablaba con una amiga periodista el PRI Televisa más bien el PRI se convierte después en un soldado de Televisa y estamos hablando de una compañía televisiva que es capaz de construir una candidatura como lo hizo con Enrique Peña Nieto que fue una candidatura absolutamente mediática y que es capaz también de ser el canal por el cual se trata de destruir una candidatura como la de López Obrador con esa campaña que contrata el PAN con este hombre de marketing y que desarrolla la campaña de es un peligro para México entonces digamos de eso estamos hablando a partir de eso digamos de este convenio que hace de esta asesoría de By Power Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se dedican a asistir a eventos sociales juntos para demostrar que son pareja por primera vez la actriz y el gobernador son juntos en exclusiva para caras y aquí en quien pues si andaban con la angustia pues quien nos afirma que si andan y aquí nos cuentan el romance de Peña Nieto y la gaviota y bueno aquí está mamá gaviota aquí está Angélica Rivera con los hijos de Peña y con los hijos suyos y aquí finalmente cuando se logran casar para terminar porque ya es la hora convenida para terminar me gustaría decir que no podemos perder de vista a otro personaje muy importante para la política y para la ficción televisiva en los 90 que es ni más ni menos que Pedro Torres bueno que desde los 80 fue una figura un pues otro soldado del PRI ¿no? Pedro Torres que pues es este gran productor de televisión y que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari idea esta campaña de solidaridad que bueno pues no sé si por una cuestión generacional a lo mejor no están familiarizados con esa campaña pero pues era una campaña digamos como que en cada gobierno pues ha tenido diferentes nombres ¿no? a partir de eso ¿no? con Felipe Calderón se llamó este ay ahorita me voy a acordar pero bueno digamos es de por el bienestar social ¿no? y que entonces desarrollaban Pedro Torres muy ingeniosamente comerciales que todavía tenemos grabados en la cabeza los que vivimos los que vimos la tele en esos años ¿no? en donde un viejito lloraba porque le habían puesto iluminación en la calle en donde un niño ya nos tenía que enlodarse los pies para subirse al pecero e ir a la escuela porque ya le habían pavimentado la calle ¿no? y el viejito encima decía no, no estoy llorando es que inventó una basurita lo bueno entonces uno terminaba llorando horrible con estos comerciales y además pues muy Pedro Torres que es un hombre que siempre 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 hasta la actualidad ha estado a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con producción de televisión pues hizo un tema musical que se llamaba Solidaridad Venceremos porque finalmente Carlos Salinas de Gortari lo que nos había prometido es que México iba a entrar al primer mundo estamos a nada dentro del primer mundo este y vean entonces y además esta canción era interpretada por las grandes estrellas de Televisa o sea desde Pandora Yuri Mijares Coque Muñiz Edenis de Calaj todos estaban en esta en esta canción con grandes audífonos al estilo We are the world We are the children ¿no? este y digamos insisto como siempre a la vanguardia Pedro Torres de lo que estaba sucediendo en otros lados y adaptándola bueno para la boda de Peña Nieto y Angélica Rivera no sería la excepción porque Pedro Torres sería el encargado de hacer ese bonito video que durante la fiesta se transmitió y en donde se mostraban escenas del bonito y sobre todo real noviazgo de estos dos personajes y cuando si ustedes recuerdan la campaña de Peña Nieto en dos mil doce cuando él va este hablando de sus promesas de campaña etcétera adentro de una camioneta sin saco pero con la camisa remangada y tal bueno eso lo hizo Pedro Torres también basada en la campaña que había hecho Barack Obama exactamente igual subir una camioneta con la camisa remangada entonces es un personaje que no debemos de pasar por alto aparte de que además paréntesis pues hizo el primer gran videoclip más caro en la historia hasta el momento y que es la incondicional de Luis Miguel y que basado por supuesto en Top Gun entonces pues es un es un es el gran ideólogo de toda esta producción televisiva del PRI y pues un personaje al cual le este le tenemos que agradecer muchas de las imágenes y melodías que tenemos en la cabeza y bueno aquí quisiera detenerme para saber si hay preguntas comentarios y si nos da tiempo de tocar los otros puntos después claro Aldo muchas gracias oye este pues estuvo muy interesante todo este recorrido de la cuestión política en los años noventas que bueno yo que he estado organizando coordinando el seminario pues si he pensado secretamente sin decirles a los asistentes que a lo mejor hacía falta una sesión sobre cuestiones de carácter político y que bueno ahorita tuviste a bien refrescarnos la memoria y te lo agradezco mucho y bueno pues por supuesto muriendo de la risa con las historias de la paca y demás o sea sí fue como un refreshment de memoria bien interesante te quería como un poco volver a este tema de qué es lo que estaban viendo los artistas de esta generación Miguel Calderón ha declarado en múltiples ocasiones en entrevistas en pequeños textos que él creció viendo MTV que él creció viendo la televisión es uno de los artistas que confronta el tema de una manera muy franca y directa y lo cual se agradece entendida también como parte de un proceso formativo qué piensas de esta retomar un poquito ya estuvimos hablando de si como en la televisora se pone al servicio del PRI del partido político no entendida como una especie de aparato ideológico estatal definitivamente así tenemos también que pensar a Televisa pero volvamos un poquito al arte al arte de los noventas qué tanto impactan todas estas cuestiones políticas en el imaginario de todos ellos de Joshua de Miguel por supuesto de Semefo de Teresa sí este no sé si conocen esta pieza por ejemplo de Rhinoplastia de Joshua que son estos es un video de 45 minutos es ahora de la colección del Moac y entonces son dos niños ricos que y sus aventuras por la ciudad en carro la mayor parte del tiempo por las lomas de Chapultepec y todo eso entonces este y y pues durante esas 24 horas que vamos con ellos en el carro pues uno de ellos tiene una bolsa de este tamaño o sea de este tamaño de cocaína entonces yo le dije a Joshua le dije oye te la bañaste con eso o sea o sea de dónde sacaste este que alguien va a tener una cosa así no así bueno con sus humildes gratuitas y y dice no o sea yo yo lo vi lo vi con el hijo de Paco Stanley que este que ese ese tipo de cosas no entonces y todo esto que vemos en en Rhinoplastia esa humillación hacia las clases este hacia los pobres y todo esa cosa de clase porque lo que es interesante en en el planteamiento de Joshua es que si las telenovelas tienen tal repercusión como ya sabemos que tienen en todos los niveles pues a partir de un de un modo catártico es decir que si atacar la violencia con la violencia es decir si hacemos como él hace en Rhinoplastia no una historia absoluta descarnadamente violenta a lo mejor podemos como como hacía la tragedia griega este pues reparar en todos esos este en en todo esa pues manera tan descarnada en la que está organizada esta sociedad ¿no? Entonces bueno y por otra parte también decir que Rius el gran monero el gran caricaturista pues decía que Televisa ha educado a más mexicanos que la misma Secretaría de Educación Pública y lo cual pues es absolutamente cierto porque pues ya sabemos la la televisión en los 50 en México prolifera de una manera que no no sucede en otros países o sea es decir se expande todo la toda familia tiene una televisión en casa ¿no? Y entonces si ese es el gran canal para Televisa hacer llegar todos estos productos pues efectivamente o sea Televisa nos ha educado sentimental emocional políticamente etcétera este de una manera pues mucho más efectiva que la que la CEP ¿no? Por otro lado también nada más para completar esto es muy interesante que esa esa misma educación impartida por Televisa tiene mucho que ver con la cuestión religiosa porque en 1996 a Emilio Azcárraga Milmo se le ocurre esta idea de esta brillante idea porque todas las ideas de Televisa son brillantes o sea y son exitosas y son este redituables en fin ¿no? y se le ocurre esta idea de transmitir las mañanitas a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y entonces ahí va por la calzada de los misterios todo digamos este abriéndose paz contra la multitud todos estos camiones de Televisa con las grandes estrellas que van a cantarle a la Virgen este ahí en el altar ¿no? con Lucero este con Vicente Fernández con Mijares y y y esa tiene que ver por supuesto con una este una hay una es indisociable este la religión con la política y la televisión en este país a partir de esta gran empresa que es Televisa además de que podemos agregar el fútbol porque como ustedes saben junto con los Garzasada o sea los Garzasada los Ofarril y los Azcárraga construyen el Estadio Azteca que son cien mil butacas para transmitir o sea que es el el perfecto este digamos negocio o sea tiene cien mil espectadores viendo el fútbol que se va a transmitir por televisión y que además se va a vender la cerveza de los Garzasada entonces bueno digamos mejor negocio imposible y bueno ya lo sabemos que 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 si resultó ¿no? Gracias Aldo por ahí Fer tiene levantada la mano este si quieres comentar algo adelante sí hola muy buenas noches pues sí Aldo yo tenía una pregunta para ti en principio sí estoy muy de acuerdo sobre toda esa ese subrealismo que ha conformado las novelas y las telenovelas en en Latinoamérica tuve la posibilidad de estar en Monterrey y en un salón de belleza o una estética la peluquera me decía es verdad que en Colombia cualquiera puede ser una prostituta y uno no lo sabe y me hablaba de una telenovela que daban mucho allá que se llama Sin Detas No Hay Paraíso y yo decía como wow o sea como la realmente las invenciones de las novelas que empiezan a formar creencias populares quedan más allá de la ficción yo te quería preguntar si tú consideras Aldo que los objetos que se están produciendo en los años 2000 y la época en que estamos viviendo se han vuelto más o han tratado más la inmanencia del propio objeto que lo social en comparación con lo que se estaba produciendo en los años 90 Digamos sí y no porque lo que es muy curioso también es muy intrigante por ejemplo en el caso de Televisa es que ellos han continuado con su receta con su fórmula de telenovelas rosas ¿no? Por otro lado digamos y en esa misma década del 290 otras productoras como Argos pues apuestan por telenovelas más realistas que en ese mismo caso pues Colombia estaba más adelantado en ese sentido ¿no? Telenovelas que tuvieran más que ver con la realidad y menos con esta fantasía entonces este digamos como La vida en el espejo y Mirada de Mujer y todas esas historias que ya involucran periodistas involucran una relación de una mujer mayor con un hombre este 20 años menor en el caso de Mirada de Mujer etcétera ¿no? Pero en el caso de Televisa ellos siguen con esa misma fórmula y sin embargo el éxito sigue siendo absolutamente el mismo o sea las telenovelas digamos por eso yo decía que Los Ricos también no eran es el gran parte aguas para todos porque pues es la gran lección para Televisa de cómo exportar una telenovela que ya habían exportado antes o sea digamos no es la primera vez digamos incluso desde los 60 ya se habían exportado telenovelas a India y a China pero cuando hablamos de Rusia estamos hablando del país más grande del mundo ¿no? Entonces por eso digamos Televisa va conquistando esos mercados y esta o sea curiosamente esta misma fórmula sigue funcionando con el mismo éxito ¿no? parece o sea eso es lo que a mí digamos me ha movido a estudiar esto porque ¿cuáles son los elementos? ¿cuáles son los ingredientes que estas historias tienen para causar tanto éxito? ¿no? Es decir esta manera tan aparentemente inverosímil de cómo se retrata la pobreza que nos parece inverosímil o nos parece fantasiosa y sin embargo tiene el resultado ¿no? ahorita les voy a poner este la entrada de la versión que se hace en 2013 de María Mercedes en Filipinas hablado en Tagalo por supuesto ¿no? y y una en una en una revista Colors esta revista italiana que hacen un artículo sobre telenovelas pues una mujer filipina dice yo me identifico con Marimar porque es pobre como yo y porque vive junto al mar como yo entonces digamos lo que parece fantasioso lo que parece absurdo él es por alguna razón muy muy efectivo y el qué es lo que hace efectivo es lo que a mí me interesa muchísimo todavía no lo logro disifrar pero sí este sobre todo porque es su origen está muy anclado en lo antiguo es decir este origen del melodrama este origen de eh tiene del 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 caballero tiene que ver por supuesto con las novelas de caballería de la edad media o sea ese es el origen literario de estas historias ahora porque de la edad media a dos mil veintidós siguen teniendo el mismo este las mismas repercusiones eso es lo que a mí me me interesa no una cosa es que tú hagas una telenovela y otras cosas que tenga éxito no para hacer una telenovela se va a vender igual o sea ya lo vimos por ejemplo con las telenovelas de eeuu o sea con dynasty o con este eh cómo se llama la otra de children este no ajá este esas telenovelas no tienen esa repercusión porque no retratan o sea no sé son intrigas entre ricos aquí es pobres y ricos y sobre todo esa cosa este pues de de la pobre que descubre que es millonaria o que pues se junta con un millonario ¿no? en fin creo que Diana tenía una pregunta Diana sí tenía una pregunta adelante hola pues más que preguntas como que ampliar un poco ¿no? porque también me tocó crecer con esos melodramas épicos mencionaste la pícara soñadora y luego también agregaría cadenas de amargura por supuesto en el sentido de la iglesia la relación de la iglesia y Televisa pues es una es una novela hace poco la la redescubrí ahora en el Blin que es el la aplicación de Televisa que tiene esas novelas ahora sí que entrañables porque todavía rescatan actores de la época de oro todavía hay guionistas de la época de oro entonces todavía es como que un dejo de ese tiempo de esas historias y por ejemplo volví a ver cadenas de amargura 30 años después y realmente es de alguna manera impactante la manera los guiones la actuación o sea para muchos en ese tiempo como bien dijiste Televisa era nuestra única manera de acercarnos al arte o sea era la música que escuchábamos eran los actores y actrices que veíamos era la dramaturgia que el gran pueblo consumía porque sabemos que México es un país de no lectores entonces pues bueno ahí tenías las historias y pues era la ventana no la fábrica de estrellas era el canal de las estrellas o sea tú veías a Yuri cantando te faltó mencionar el disco de navidad que también fue épico que todos cantan todavía hasta la fecha cada navidad repiten las versiones de Pandora y todos de blanco con Tatiana y cantando y pues también la gran producción de lo que era el informe de gobierno del presidente yo me acuerdo pues era una niña y veía el informe de Carlos Salinas de Gortari todo el despliegue de cámaras el despliegue seguía el carro todo el camino desde que salía del Palacio Nacional era maravilloso ahora sí que como niño era impactante y pues crecías con esa visión de ese estado mágico perfecto que televisó solo había dos canales aparte TV Azteca y Televisa o sea no es como que tuvieras más opción bueno en Saltillo teníamos el canal de Monterrey de Multimedios me acuerdo salía Pipo y también era otra historia y en las tardes pasaban las películas del cine de oro con Viruti Capulina y era lo que había o sea no había más era Televisa o TV Azteca entonces pues también recuerdo que TV Azteca luchaba como por abrir un poco el espacio a las series gringas de los noventas que empezó a llegar pues el principio del rap por TV Azteca los cazafantasmas salvaba por la campana que era como que la versión alternativa a lo clásico de Televisa y luego el canal 5 también que luego entró este el negro Iñarritu a la producción a mediados de los 90 era el encargado de ¿cómo se dice? el marketing del canal 5 que eran geniales esos comerciales donde para decir 5 caía un carro arriba de 4 que eso lo ideó Iñarritu que está muy grabado en mi mente y pues sí o sea como bien dices quienes crecimos en los 90 en este país éramos hijos de Televisa o hijas de Televisa ¿no? pero yo creo que ya a partir del 2000 ya hubo una decadencia ya en contenido ya repetitivo ya muy cíclico ahorita por ejemplo ya hay demasiada competencia el internet ha venido a quitarle mucho de ese reinado omnipresente de Televisa pues tan es así que tenemos un presidente pues ahora sí que de la oposición y no Televisa por primera vez en 70 años entonces pues eso habla mucho también de que ya la mentalidad en México está cambiando no sé si si la gente ahora lee más o está más educada o hay más opciones y más ventanas y pues qué bueno ¿no? porque pues así es tenemos que evolucionar y tenemos que cambiar entonces ay bueno creo que Pedro Torres es de Saltillo hablando de ah no sabía fíjate es como que un hijo predilecto ¿no? de Saltillo y pues el video Luis Miguel en el ejército fue la gran propaganda del ejército de Carlos Salinas ¿no? pues hay todos los niños de esa época veían a el ejército como la maravilla ¿no? de que las tomas aéreas la gran producción tipo hollywoodense Top Gun entonces pues sí está muy interesante todo esto y pues bueno la eterna historia de la dama pobre y el chico rico pues yo creo que para toda la vida va a funcionar porque es el ideal ¿no? de muchos entonces pues bueno gracias y era todo lo que quería decir no muchas gracias Diana y en referencia a lo que decía Ariadna de que Miguel creció con MTV bueno es que también ahí hay dos grandes o sea una gran división ¿no? o sea la gente que tenía antena parabólica ¿no? y la gente que no teníamos antena parabólica entonces digamos yo veía en TV cada vez que iba a la casa de alguien que sí tuviera pero mi educación efectivamente pues fue Televisa o sea incluso hay gente que cree que no sé sin cable pues o sea ¿no? estoy hablando de clases medias o sea tampoco este ninguna pobreza extrema entonces este el alcance de Televisa sí es insospechado y la parte de la religión pues es muy importante no solo lo de las mañanitas a la virgen sino la aparición de los personajes como los sacerdotes ¿no? o sea los padres en las telenovelas siempre van a cumplir una función muy particular por un lado por otro muchos finales vamos a decir desde Rosa Salvaje pero también este la que no podía amar por ejemplo que es más reciente de 2011 con Jorge Salinas pero terminan en frente de un altar ¿no? y estos sacerdotes que van a cumplir un papel muy importante es por ejemplo en Los Ricos También Lloran que pues gracias al padre que es interpretado por el propio Van Kels el director de la telenovela por Rafael Van Kels y es el que lleva a Verónica Castro a la casa de los Salvatierra de los ricos con los que va a vivir ¿no? y en fin o sea el sacerdote siempre va a ser un personaje salvador en las telenovelas en ese mismo sentido también me gustaría hacer una un apunte que hace que yo le leí a Jacobo Sabludowsky donde él dice acerca de la laicidad de Chespirito ese otro gran este hito en la historia de la televisión que nos tomaría todo un seminario abordar pero este sacó Jacobo Sabludowsky saca un artículo que dice el ciudadano Gómez Bolani ¿no? porque efectivamente en la vecindad no hay ni un altar los personajes no van a misa nunca aparece un sacerdote ¿no? entonces eso es algo verdaderamente insólito para los productos de Televisa ¿no? entonces bueno y nada más a tomarlo a tomarlo en cuenta gracias Aldo adelante Jimena vamos a quitar a Peña Nieto por favor si te iba a decir quítamelo de enfrente adelante Jimena perdón muchas gracias en sí lo que me gustaría preguntar es algo al respecto que mencionó bueno más bien se puede decir una opinión usted dijo que nosotros los pobres sería el parteaguas a que se romantizara la pobreza pero en 1950 este permítame tantito Oscar Luis oh no te perdimos mi pregunta ¿me escucha? ahora sí se cortó se cortó Jimena repite lo que dijiste en 1950 ok mi pregunta en sí sería lo siguiente esa película Los Olvidados ¿no generaría una división entre las personas como los que están de acuerdo que los pobres sufren y son felices o los que están de acuerdo que los pobres tienen problemas bueno Los Olvidados es otro seminario este porque porque efectivamente es un monumento cultural lo denominó Octavio Paz a esa película y yo estoy de acuerdo con él pero Los Olvidados nada más para ponerlo digamos en perspectiva es pues esa visión más descarnada de la pobreza es decir ahí no hay una glorificación porque nosotros vemos que al personaje principal a Pedrito termina muerto y su cadáver termina en el basurero ahí nadie termina feliz pero además esa película cuando se estrena en México la premier es en el en el palacio chino y dura dos semanas en cartelera y es hasta que es reconocida en festivales internacionales en Cannes en Venecia etcétera este cuando se reestrena en México ya con gran éxito pero la primera vez que se pone en cartelera en México esas dos semanas toda la digamos comunidad artística empezando por Jorge Negrete que era el presidente de la ANDA de la Asociación Nacional de Actores pues se este se ponen en contra de esa película porque efectivamente no hacía lo que lo que las películas de Emilio el Indio Fernández que es idealizar romantizar y mostrar ese México bonito sino es el México pues no vamos a decir verdadero sino otro México ¿no? 1950 es un año súper interesante para el cine mexicano porque se hacen muchas muchas películas pero vamos a decir digamos de las que a mí me interesan Aventurera y este de Alberto Gaut y este y Los Olvidados ¿no? entre muchas otras pero es un año muy muy prolífico para México pero entonces respondiendo a tu pregunta este o sea digamos aquí el ser pobre no te va o sea los pobres no son premiados ¿no? como lo son en las películas de Ismael Rodríguez entonces este pues sí por eso este no no fue muy bienvenida en México sobre todo viniendo de esta tradición de la exaltación de lo de los mexicanos si uno ve María Candelaria por supuesto o Betisoc o Enamorada o cualquiera que que nosotros podamos este pensar ¿no? no cualquiera ¿no? pero muchos muchos de de ellos ¿no? este o Río Escondido por ejemplo en fin este pero no digamos la irrupción de Buñuel que quien que había hecho más bien o sea ficción este hasta antes y y nos muestra esta especie de obra casi documental ¿no? aunque digamos la vecindad de los olvidados sean los estudios Churubusco y todo eso pero de la misma manera descarnada como nos había presentado en las urdes en esta documental que hace sobre este pueblo pobrísimo en España pues hace lo mismo con México retratando sobre todo la miseria humana ¿no? o sea no solo la económica sino la miseria moral este humana entonces si si hay una división en ese en ese tipo de público ¿no? que busca digamos una cosa complaciente y otra que este pues se enfrenta a esa realidad de las consecuencias de la modernidad mexicana creo que ahí también Aldo se puede partir hacia otra línea que es la de Luis Arcoriza ¿no? finalmente uno de los no dime si me equivoco guionista también acompañante también de Buñuel en varios guiones y bueno que finalmente hace una de estas joyas que es Mecánica Nacional y Semana Tanta en Acapulco ¿no? es el guionista es el director de ambas ¿no? y que también son todo otro universo para entender ya hacia los 60 70 ¿no? todos estos temas que hemos estado conversando acá ¿no? o sea esa otra parte de ese otro México que también es profundo pero diferente o sea Mecánica Nacional pues es una es una radiografía de un montón de cosas ¿no? efectivamente y que afortunadamente sabes la Cineteca Nacional acaba de restaurar este Mecánica Nacional entonces es una maravilla tener la Cineteca Nacional no solo por lo que exhiben sino por lo que hacen de investigación y de restauración y tal pero Luis Alcorice bueno Max sí otro gran personaje que necesitaría ser rescatado también totalmente totalmente tendría que ser rescatado pero ya vi por ahí que Ana María levantó la mano si quieres adelante Ana María si quieren mira Ana María listo ya escuché ya es que el micrófono no estaba funcionando si quieres antes de de tu intervención este les muestro de volada este ay para poder ilustrar esta imagen esta es la entrada de María de la versión filipina creo que se ve un poco bajito pero bueno ay con internet se corta se escucha bajito pero pues con las imágenes se relaciona bien con con Talía pues es la versión filipina entonces sí con una actriz que se llama Jessy ahorita a mí me interesa muchísimo en estas versiones que se respeta en esta versión filipina esa idea como del buen salvaje que es muy importante para estas para estas historias porque ustedes acordarán que las tres Marías María Mercedes María Marimar y María la del barrio este ay ya no sé cómo regresar a la pantalla este porque se está ustedes ven mi escritorio más que sí ahí ahí ya está este bueno y nada más decir ah bueno me interesa mucho eso del buen salvaje que vemos mucho en todas estas historias cuando Rosa salvaje llega a la capital pues ella come con las manos porque no tiene educación este pues no saben hablar y se van refinando y esa es parte del cuento de la fantasía no aquí vemos la visita de Thalía en a como se llama a Filipinas donde el alcalde de la ciudad le está entregando las llaves las llaves de la ciudad esa visita fue absolutamente épica para Thalía pero también para Filipinas eso es 1996 1996 y aquí bueno este es un programa especial que le hacen de televisión con ese gorrito que realmente me fascina porque yo no sé si es precisamente un homenaje a los olvidados ustedes acordarán que Pedrito tiene un gorrito de ese tipo bueno aquí la vemos también es pepenadora y esta imagen que me encanta es muy mala la calidad pero lo pueden encontrar en youtube como visita de Thalía a Filipinas y aquí vemos el gentío recibiéndola este es un río y en este es un barco que lleva de decoración un tacón enorme y ahí va Thalía saludando a todos los fans y esta a mí me gusta muchísimo porque vemos como en ese retrato fantasioso de la pobreza donde es tan pobre que no le alcanza para un cinturón tiene que hacer un mecate pero para el colestone caoba cobrizo si le alcanza Ana María mi comentario es también con respecto a esto que nos están mostrando acerca de la crudeza que nos muestra por un lado esta película de los olvidados y de aquellas personas que en la infancia tuvimos la oportunidad de verlas cómo nos impactó de una manera muy triste y muy dura y también por el hecho de que si tuviste alguna digamos que alguna experiencia alguna vivencia de infancia con alguna situación similar pues claro que sí es un impacto y un shock muy fuerte y pues esto que nos muestra no es algo que esté muy alejado de la realidad en el sentido de años atrás como unos 10 años en el 2010 cuando no sé si recuerdan trágicos eventos en la época de Calderón que empezamos a ver la violencia muy cruda principalmente con los jóvenes y los niños y entonces esta escena que mencionas que termina el niño tirado asesinado en el en pues en el basurero es algo que se fue que se repitió es algo que se repitió de forma real con aquellos niños que fueron en algún momento niños olvidados niños olvidados del 2010 entre aquellos niños que no tenían una familia estable que estaban en situación de calle que estaban en situación de drogas o violencia y que fueron fueron violentados fueron asesinados y tirados así tal cual en un en un barranco para ser más específica por las colonias de Santa Catarina y fue algo muy triste o sea ver cómo cómo superó cómo llegó un momento en que en que vimos esas imágenes en una pantalla y que era muy difícil decir no pues claro que no está en la pantalla y no si también existió también fue real y fue hace poquito tiempo ver cómo esos niños pues definitivamente terminaron así y si te genera un un sentimiento muy profundo de hacerlo mejor no también por la sociedad y ver de qué manera pues ayudar en lo que se pueda a que a que estén bien los jóvenes y los niños sí o sea digo Buñuel no se estaba inventando nada cuando hizo este los olvidados y por eso yo digo que este esta tragedia en medio de la modernidad mexicana porque ustedes se acordarán de cuando ellos apedrean al al hombre este que va en su avalancha esos eran unos llanos ahí en este en cómo se llama por Tlatelolco y lo que se ve allá atrás es el centro médico en construcción entonces bueno digamos en medio de todo este ya lo sabemos ese era el alemanismo o sea era una ciudad que estaba creciendo enormemente y siempre 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 a la vanguardia eso es una cosa insólita y que no debemos perder de vista pero México es un país que siempre ha estado a la vanguardia en la arquitectura en la en todo o sea digamos en el arte en la música en este en todas las 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 producciones este culturales no bueno este no sé si tienen alguna otra pregunta nada más quería hablando de esta trilogía de 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 Thalía este bueno quería decir que entre otras cosas pues la gran esta lección que le dio esta trilogía de de Thalía tiene un porqué o sea la primera telenovela que ella hace este es María Mercedes 1992 92 seguida de Marimar en el 94 y luego Mariala del barrio 95 las tres son producidas por Valentín Timstein que es pues el productor de los ricos también lloran la pícara soñadora y muchas más barata de primavera gotita de gente en muchas no entonces es el hecho o sea no es fortuito que en 1992 decían hacer María Mercedes porque en 1992 ya estaba aprendida la lección de los ricos también lloran en Rusia entonces pero lo que logra esta trilogía de Thalía es penetrar en otros mercados que son el filipino que ahora ya es mercado de Televisa totalmente y el libanés en donde ya había tenido éxito novelas como tú o nadie de Lucia Méndez pero digamos esta trilogía y sobre todo María Mercedes penetra tanto en Líbano como en Filipinas de una manera de la igual de la misma manera que los ricos también lloran entonces digamos esa gran lección es muy bien aprendida por Televisa y entonces hace estos remakes porque esta trilogía de Televisa pues son refritos de los éxitos de Verónica Castro digamos María Mercedes Mariela del Barrio y Marimar pues son El Derecho de Nacer Los Ricos También Lloran y Rosa Salvaje y estos elementos fantasiosos de Valentín Pimstein que a mí me intrigan muchísimo como el tema del perrito de Marimar que se llama Pulgoso y que habla o como la presencia en María Mercedes de Mística que es este personaje que siempre iba de rosa o de negro así una especie de Jessica Rabbit una actriz mexicana italiana de origen mexicano que se llama Niki Mondelini y que hace también aparece en La Pícara Soñadora y que es un personaje como elementos surrealistas en realidad el perro que habla luego esta mujer que iba en moto y siempre anda insisto como de rosa o de negro con un vestido de lentejuelas pegadísimo guantes hasta acá y que va a llamar a nuestra querida Thalía zarrapastrosa mugrosa billetera ignorante y Thalía va a responder muy digna porque los pobres son dignos dice soy pobre pero honrada soy pobre pero de buenos sentimientos y eso puede más que cualquier cantidad de dinero y entonces bueno pues cada una de estas historias es protagonizada por un digamos personaje masculino diferente ya sea Eduardo Capetillo bueno también decir bueno Eduardo Capetillo este Peniche en la otra y Colunga ¿no? y también decir eso que mencionaba creo que Diana acerca de los grandes estrellas del cine mexicano que vemos todavía en la televisión por supuesto en sus inicios muchísimo pero todavía hasta los 90 en Marimar ni más ni menos que el abuelo de Marimar es Tito Guizar el gran protagonista de allá en el rancho grande ¿no? o vemos este en Mariala del Barrio vemos a Ninón Sevilla la gran actriz este cubana rumbera entonces eso es es muy interesante además de que vemos pues a grandes directores y a grandes escritores como guionistas ¿no? Arturo Ripstein dirige ni más ni menos que Dulce Desafío con Adela Noriega este Felipe Casals dirige varias telenovelas entonces este cineastas que participan en esta industria y pues grandes actores por supuesto ¿no? entonces por alguna razón la academia mexicana desprecia a este producto televisivo tan interesante y tan rico que es la telenovela de manera que toda la bibliografía se produce más bien en Inglaterra sobre todo en Colombia en Argentina más bueno y por supuesto en Estados Unidos toda la bibliografía que tiene que ver con las telenovelas en general y las telenovelas mexicanas en particular entonces eso es muy triste ¿no? ese desprecio que hay de la de la academia mexicana hacia esta cosa este hacia este producto que es insisto México es el pionero creo que Diana ¿quieres comentar algo? ya le digo es que este tema me apasiona y me encanta también aquí nada más mencionar rápido Teresa con Salma Hayek que fue también como que o algo interesante porque era la pobre pero no tan buena era la pobre astuta la pobre calculadora que de ahí Salma ha sido bueno salió en esa y en el vuelo del águila creo después vino ya estaba en Hollywood cuando viene a hacer una participación en el vuelo del águila y regresa a Hollywood ella no vuelve a protagonizar telenovelas pero ella admite que sus orígenes fueron las telenovelas mexicanas lo ha puesto en su Instagram y todo y una gran novela además también este Katy Jurado en esta novela en el rancho ella era la nana del malo no me acuerdo el malo estaba en silla de ruedas Katy Jurado fue la primera mexicana nominada al Oscar en Hollywood y termina su carrera haciendo telenovela en México y de una calidad excepcional o sea la actuación de Katy Jurado es increíble impecable además que no me acuerdo el nombre sale Yulisa esta güera Claudia Ramírez que era una novela fantástica luego también pues en los 70s a finales mundo de juguete con Sara García que todavía alcanzó a estar ahí o en la última Columba Domínguez por supuesto Libertad Lamar que salió en una de niños en el 2002 por ahí fue su última novela tenían más de 90 años entonces pues bueno todavía es el legado de las grandes actrices del cine nacional y pues nada más para mencionar también que precisamente en Mecánica Nacional sale Sara García para romper el estereotipo de la abuela buena y tierna que siempre tuvo ella misma dijo yo quería mandar a la fregada ese personaje y por eso es tan icónico el personaje de la abuela en Mecánica Nacional y pues bueno ya aquí ya guardo silencio porque podría seguir hablando y hablando pero gracias excelente ponencia Aldo felicidades felicidades a Marco también no gracias a ti y bueno decir de Teresa que bueno la primera versión que se hace de esa historia que también es cubana este es protagonizada es en película y es protagonizada por la terrible Mariclos Olivier ¿no? un malísimo villana este temida y que trataba horrible a sus padres ambiciosa etcétera entonces bueno si pueden verla la película con esta gran actriz este bueno pues se van a se van a va a ser lo van a disfrutar muchísimo ¿no? este bueno y aprovechar el comercial este espacio para un comercial este y que vamos a voy a a coordinar y a impartir un curso un diplomado de historia del arte mexicano en el CEIDA en este centro de investigación en centro de estudios de investigación innovación de las artes en la autónoma es un es un diplomado que va a ser en línea que va a empezar en junio y que yo junto con otros cuatro profesores vamos a dar módulos desde arte prehispánico hasta arte contemporáneo y pues bueno va a ser en línea y pueden inscribirse por módulos o por todo el diplomado y pues va a estar muy padre y entonces bueno igual con el CEIDA haremos alguna otra cosita a lo mejor un curso dedicado precisamente a a tiples cabareteras y aventureras etcétera entonces bueno este todavía no estamos haciendo la la difusión pero en cuanto se se este se publique pues se las podemos hacer llegar a través de Ariadna en fin y eso es claro que sí Aldo yo les paso a través de educación marco de Kenia o de Indira les paso también la información este luego nos dices que día es me encantaría tomarlo también este debe estar muy bueno va a estar muy padre la verdad porque además pues es increíble digo son seis módulos o sea digamos prehispánico virreinal siglo XIX moderno fotografía y contemporáneo fotografía porque pues ustedes saben que la fotografía siempre ha sido este pues relegada dentro de la historia del arte y a mí me parece que hay que colocarla sobre todo en un país como México donde la fotografía ha sido tan importante en el XIX y sobre todo en el XX por supuesto donde se llegó de tan pronto la fotografía en comparación con nuestros países a México claro me perdí un poquito sobre este cuando va a haber un diplomado en junio en el CEIDA entonces tan pronto se haga la publicidad se las hacemos llegar perdón mi ignorancia que es el CEIDA historia del arte mexicano el CEIDA es un centro de estudios que tiene la autónoma de Nuevo León ah muy bien gracias departamento de bueno de artes visuales de la universidad autónoma de Nuevo León tiene este espacio está ubicada por la Cero Cárdenas en Mederos en Mederos en Mederos perfecto además que me imagino va a ser virtual si va a ser online ah que bueno que va a ser online el costo ya está definido el costo me imagino no sé no lo está organizando Marco directamente lo está organizando CEIDA pero yo me imagino que en redes y la autónoma yo me imagino que en redes se encuentran la información sí porque todos esos detalles ellos los fijan y bueno pues que bueno y algo algo presencial la haremos pronto allá en Monterrey pero este pues a mí me da mucho gusto que Ariadna que hayas pensado en este grupo en este conjunto de pláticas en torno a la expo de Miguel y este y bueno pues pude estar en ver algunas y fueron súper interesantes y siempre me parece muy necesario contextualizar la obra ¿no? sobre todo de esta manera que lo hiciste con estos invitados tan padres que estuvieron la verdad lo disfruté mucho ay querido pues muchas gracias yo también lo disfruté organizarlo disfruté escucharles a todos ustedes o sea de verdad que también para mí desde una parte nostálgica pues fue recordar también muchos momentos por otra parte poblar de imágenes otros momentos que no me tocó vivir ¿no? porque pues tú y yo somos de la misma edad y y también por otra tener la posibilidad de presentar diversas ópticas respecto a los míticos años noventas ¿no? en el arte contemporáneo mexicano ¿no? y más que desentrañar alguna cosa que no que no haya estado clara creo que más bien tuvimos la oportunidad de eso de diversas perspectivas desde quienes vivieron trabajaron estudiaron mostraron produjeron se pelearon se encontentaron o sea entre todas pues la mayor cantidad de personas que realmente estaban activas en ese momento y que estaban sobre todo proponiendo cosas o bien que se han dedicado como a lo mejor tú yo Sol a estudiarlo ¿no? desde una óptica diferente para tratar a lo mejor de pues sí eventualmente yo espero que este seminario haya servido para también desmitificar un poquito a los años a los años noventas y a lo mejor empezarnos a hacer una construcción propia ¿no? mi deseo es que se organice en un futuro un seminario pero sobre la escena regiomontana en los noventas y dos miles ¿no? que también sabemos poco quienes somos de otras partes del país ¿no? creo que sería increíble tener también a los actores y a las personas este claves de ese momento desde diferentes ópticas y poder platicar qué pasó por acá en Nuevo León en el noreste mexicano durante los noventas y dos miles creo que también sí y que ahorita también este pues parece estar viviendo un momento muy interesante ¿no? en el arte entonces eso está bien padre sí totalmente mucha efervescencia y cosas pasando pero bueno pues muchas gracias a quienes nos acompañaron durante las seis sesiones gracias también a quienes se unieron a lo mejor nada más a esta o a la anterior o a las dos últimas de verdad de verdad muy agradecida con el quórum ¿no? porque bueno con la cantidad de eventos que hay en Zoom en Internet etcétera de pronto las audiencias que llegamos a tener de hasta 47, 50 personas la verdad a mí me dejan muy feliz y pues nada espero que nos sigamos encontrando por acá y en otros sitios en la escena cultural regia y pues muchas gracias Aldo por toda la presentación que nos hiciste estuvo muy interesante muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a todos por la atención por sus participaciones y bueno pues ahí estoy también para lo que para lo que quieran pues ahí en redes sociales como Aldo Sánchez Ramírez ahí cualquier duda este me encantará muchas gracias y más gracias Aldo muchas gracias Kenia por apoyarnos con toda la parte técnica este gracias a Indira y a Tayana también por hacer posible este seminario pues bueno nos despedimos y muchísimas gracias muchas gracias que cerremos Ariadna muchas gracias a ti también como ya mencionaba Aldo por compartir esta actividad por traernos todas estas perspectivas que a lo largo de las semanas pues pudimos compartir y muchas gracias a nuestros a nuestro público al público que los puede esta semana recordamos que todavía pueden visitar el museo disfrutar de la exposición materística disponible en marco los últimos días de Mario García Torres la poética del regreso y pues nuestra recién inaugurada nueva exposición vestigios de un pasado posible creo entonces muchas gracias a los dos Aldo y Ariadna y pues a todos nuestros participantes los veremos pronto en otras actividades ahí les estaremos compartiendo más de lo que hacemos en marco muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias bye